Darle el voto a la mujer es dárselo a sus confesores. Eso no tiene nada que ver. La república... Si la república permite a la mujer votar, ganará la derecha. ¡Quietos! ¿Habéis venido a quemar la casa de los señores? Ya sabéis por dónde coger el camino de vuelta. Tiene la guardia civil prevenida. ¿Es esto lo que buscabas, no? ¿Tú crees que nosotros montamos todo esto para luego echarnos atrás? Creo que organizar un atentado contra el presidente de la república no es fácil. Necesito convencer al gobierno de que esta tierra no debe ser expropiada. La ley de bases de la reforma ha sido aprobada. Soy Mercedes León. Estoy al tanto de las indicaciones que les dio mi suegro. Él mismo me ha pedido que les llamen. Todo sería más efectivo si supieran quién sirve a los jornaleros de contacto con los sindicatos. Debe ser su primer objetivo.